Let's go, let's go, bienvenidos a Costa a Costa con Vicky y Cristina en Barcelona, no, de Costa a Costa en Estados Unidos, pero antes que nada les digo que para seguir esta serie de esta historia de dos amigas que se reencontraron desde España en los Estados Unidos, de Costa a Costa, California Vicky y yo cerca de Nueva York en Pensilvania, pues hagan, síganos en nuestros canales de YouTube, Café con Cristina, con CH Cristina en YouTube y Victoria Dangerfield, ¿verdad? Correcto, Victoria Dangerfield, encantada de estar de nuevo aquí contigo, Cristina, y con todos los que nos están viendo, un saludo muy grande desde San Rafael, California ¡Wow! ¡Viva California! Oye, yo te tengo que decir una cosa, tú estás en California y yo estoy un poco estresada porque estamos en Thanksgiving, estamos con el COVID y el lunes que viene aquí es festivo porque es el día de Caza Hunting Day y van a empezar a matar a todos los ciervos ¡Ay! Pero es que lo cuento otro día ¿No tienen suficiente con el pavo? ¡Ay! ¡Con la de pavos que deben masacrar para el Thanksgiving! ¡Ay, ay, ay! Sí, unos comos, creo que he leído como más de 440 millones de pavos ¡Oh! ¡Qué barbaridad, chica! Pero esta es una celebración muy, muy especial aquí en los Estados Unidos, que de hecho el año que viene, 2021, cumple 400 años, ¿te imaginas? 400 años desde el primer Thanksgiving ¡Qué bien! Que fue en 1621, mira, vamos a ver un poquito de historia ¿Quieres que nos la contamos, amigos? De costa a costa son dos amigas desde Barcelona que se reencontraron 30 plus años después en los Estados Unidos de América Bueno, nos hemos visto virtualmente por ahora Porque Vicky vive, como les hemos dicho, en San Rafael, California Y yo en Pensilvania, a 40 millas al oeste de Nueva York En Los Poconos Un besito primero muy grande a nuestros amigos del Nelly A nuestras familias, a todos ustedes, ¿verdad? Sí, ay sí, por supuesto, el grupo Nelly, que son fieles a nuestros vídeos y que nos encanta que estemos todos, bueno, estamos con mucho contacto, muy presentes en las vidas de cada uno Sí, familia, por supuesto, todos los queridos, porque este año, Cris, es mucho más importante, ya que no nos hemos podido abrazar No hemos podido tener el contacto físico que tanta falta nos ha hecho Le doy un abrazo A todos ustedes Pero va, ¿de qué quieres hablar? ¿Vas a hablar de Thanksgiving hoy? Sí, mira, el Thanksgiving, de hecho, estaba leyendo y empezó en Inglaterra Pero era una celebración para dar gracias a la cosecha, claro, durante esta época del año Pero no se trataba de una comilona, era todo lo contrario Era un poco como una cuaresma, era un momento de dar las gracias a Dios por la cosecha, por la abundancia, por lo pequeña que pudiera ser Y era un momento también de mucha pregaria, el Thanksgiving, el original Pero luego, claro, cuando vinieron los británicos a la costa donde estás tú, a la costa este Con el Mayflower, vinieron a Massachusetts, los primeros colonos Sí, eso ¿Quién de ellos? Y el Thanksgiving empezó en la ciudad de Plymouth, pero en Estados Unidos, hay muchos nombres que se duplican Pero no era, no es como lo cuentan en los libros de historia, no es que quiera ponerme aquello muy... Es un Thanksgiving que era una... Los nativos americanos sí los recibieron, pero fue una cosa muy dura para los nativos americanos Muy dura, es verdad, porque ¿sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? En 1620 cuando llegaron, eran los religiosos que escapaban de la iglesia... Y entonces, los indios, Gompanoak, les ayudaron, les enseñaron a hacer una cosecha, cosechar cosas que ellos no conocían Como era el maíz, las calabazas, a cazar, a pescar... Y entonces, estos colonos, al año siguiente, tuvieron los resultados de su cosecha, el harvest Y entonces, para celebrarlo, invitaron a los indios, al final de la cosecha, que era en noviembre en esta época Invitaron a esos indios que les ayudaron a celebrar una comida Y en esa comida los indios trajeron su caza, y la caza estaba el pavo incluido Por supuesto, sí Pero claro, lo triste fue que luego los indios sufrieron mucho Estuvieron enfermedades que traían los ingleses Les quitaron las tierras O sea, los indios eran realmente... son los estadounidenses, los americanos, los verdaderos Y claro, se explica la historia un poquito Es verdad, verdad A mí no me gusta mucho el Thanksgiving Porque yo recuerdo que la gente aquí, es como Navidad Dan las gracias, se reúnen, ven el partido de fútbol juntos Comen pavo, boniato, sweet potato, calabaza Todas esas cosas, pumping pie, apple pie Todas esas cosas que eran originales de aquí, ¿no? Esos productos de la tierra, parecidos a los originales Pero claro, para los indios, ¿sabes cómo lo celebran? Pero no lo celebran, es el Morning Day of Latin Natives Native Americans Morning Day Está inscribiendo Porque esto es la tierra, los matan y todo Bueno, justamente en Alcatraz, en la isla aquí que tenemos Al lado de San Francisco, que era la antigua prisión militar Una fortaleza que era imposible escapar de ella Pues en Alcatraz siempre van un grupo de nativos americanos Aquí tenemos todavía las tribus de Miwok, Olone y los Pomo Y van a hacer un anti-Thanksgiving Hacen todo tipo de rituales, cantos, bailes también Y es muy interesante verlo Me acuerdo verlo el año pasado Que fue porque llevaba un grupo Alcatraz justamente Y los vimos llegar de la isla Van muy pronto, van a las 4 de la mañana Con el frío que debe hacer Y allí hacen como sus... Todo el tipo de... Un poco para ellos, ¿no? Para decir, mira, aquí seguimos Y que se tenga en cuenta nuestra cultura, ¿no? Y la influencia que dejó Y que sigue dejando Eso es lo importante también Oye, Vicky Te tengo que dejar pronto Porque ahora debo hacer el pavo Pero bueno, explícanos Oye, este año ¿Sabes si va a haber Thanksgiving Parade? En el Parade de Macy's El famoso Parade El desfile de Nueva York de Macy's Va a ser una Parade virtual Con lo cual En vez de hacer las dos millas Y tener un público Que me parece que el año pasado Habían como 3 millones de personas No va a ser así Lo vamos a ver todos Desde la comodidad de casa La Parade El desfile Va a tener lugar Pero alrededor de lo que es el Macy's O sea, que va a ser solo una manzana Y van a ver si Habrán globos También habrán estas Un poquito de actuaciones Pero como mucho más reducido Lo que van a hacer es Gracias a la tecnología En pantallas enormes Tendrán representaciones De shows como Hamilton Jacket Little Pill Ah, y otra cosa importante Que hay que destacar Y mencionar Que los desfiles Que estuvieron anulados este año Como el de St. Patrick Como el Gay Pride Y la fiesta de Puerto Rico Van a estar allí A nivel virtual También A nivel virtual De hacer una sopa polaca Porque Estados Unidos Todo tiene que ver Con la diversidad ¿Verdad? Mi vecina polaca Dice que para hacer el pavo Hay que empezar Yo lo he empezado ya A descongelar hoy Para el jueves Porque tarda como dos días En descongelarse Y hay que meterlo Panza abajo En el horno Para que todos los jugos bajen Y hay que dejarlo Como ocho o diez horas No lo que te dicen Sino más Porque cuando se deshace En la boca Está más rico Si no está duro Y otra amiga mía Brasileña ¿Sabes cómo lo hace? Lo deja en remojo Con su jugo de piña Jugo Que aquí lo llaman jugo En lugar de fumo Jugo de piña Durante 24 horas Y entonces dice Que queda más blandita la carne Qué delicioso Ay, chica Debe ser una Bueno Y luego haremos Haremos Pumping pie Una tarta de calabaza Esto es Gracias Esto es De Andrea Del cole Y esto es de Andrea Uy, espérate Que te enseño El pavo Por aquí El pavo Ay, qué gracioso Buenísimo Oye, Cris Lo tuyo Mira, chica Tienes muchas dotes Mira Mira Mira, mi mesa de Thanksgiving Qué bonito Qué colorido Una vela Un adorno Que puedes hacer Y la velita En un plato Y la vela En medio Y esto Es un secreto Que pueden utilizar Ustedes para Navidad ¿Verdad? Para hacer su centro de Navidad En lugar de anaranjado Hacerlo rojo Bueno Vicky Me parece fenomenal Chica A mí me encanta cocinar Pero el Thanksgiving No me arriesgo No me arriesgo Porque digo Mira, vamos al súper Lo compramos Hecho Y ala Lo ponemos al horno Y vamos a hacerlo así Un poquito Improvisarlo ¿Y con quiénes piste a reunir? Porque este año nos dicen Que no hay que reunirse Con nadie Por el COVID Sí, por supuesto Nosotros lo hacíamos Con amigos Con conocidos A veces los vecinos Pero no Este año va a ser Mi marido y yo Y la tortuguita Que coma pago También Que coma pago ¿Verdad? Bueno, chicos Espero que habéis tenido Os hemos traído Un poquito de nuestro Día de acción De gracias Un poquito de historia Un poquito de diversión Y una charla Con Vicky Y Cristina de Costa Costa No olvidaros De suscribiros al canal de YouTube Para ver más historias Y más vídeos De cosas que nos pasan aquí En los Estados Unidos De América Chao Chao, chao Cristina Y chao a todos Cuidaros Cuidaros Disfrutar de la vida Quiero dejar Con una notita especial Ya que estamos hablando Del día de acción De gracias Es importante Dar las gracias Cada día Por lo pequeño Que sea Por lo poquito Que uno piense Que tiene Pero dar las gracias Yo siempre pienso Levantarme De la cama Con salud Pues ya es Un motivo Para las gracias ¿Verdad? Aquello que dices Ostras Te levantas Te encuentras bien Los que están alrededor Tuyos también Eso ya es Importante Ya es un Una oportunidad Para dar gracias Yo creo Y yo doy gracias Por nuestra amistad Y doy gracias A todos nuestros amigos Del Nelly Por el reencuentro Y te digo una cosa Yo cada día Que me despierto Antes de levantarme De la cama No me levanto Sin pensar ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué me pide mi cuerpo? ¿Mi espíritu? ¿Mi mente? ¿Cómo le puedo ayudar? Y doy gracias Y pido salud Para todos los que están A mi alrededor Todos mis amados Y a los no amados También Qué bonito Cris Guau Sí, sí Lo has expresado De maravilla Porque dando Uno recibe también ¿Verdad? Muchas gracias Chao Feliz Adiós Gracias Hasta la próxima Chao Chao a todos amigos Cuidaros Y cuidados a los queridos Mua